Música Primeras fotos de la China Suárez y, Benjamín Vicuña en Argentina, Tierra de Amor y Venganza La apuesta fuerte del 13 para 2019 es Argentina, Tierra de Amor y Venganza, o un culebrón que... ...se plantea como una superproducción internacional que cuenta con los protagónicos de la China Suárez, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, Manuela Viale y Albert Baró, actor español conocido por su papel en Merlí. Las grabaciones ya comenzaron y aparecieron las primeras imágenes. La China y Benjamín mostraron un adelanto de cómo están caracterizados para sus personajes en la telenovela. Hola Raquel Empezando el año con todo. Argentina, Tierra de Amor y Venganza, escribió la actriz, junto a varias fotos en las que aparece con su pelo super rubio, personificando a la inmigrante polaca que compone en la tira. Por su parte, el actor adelantó la primera imagen de su rol, La guerra no termina. Les presento a Torcuato, escribió en Instagram con la foto de su personaje que llega a nuestro país separado de Bruno, Heredia, su mejor amigo, escapando de la guerra civil española. El viaje termina destapando una traición, envidias y por supuesto, habrá amor y erotismo con un fuerte mensaje de empoderamiento femenino. Espía las primeras imágenes de la China Suárez y, Benjamín Vicuña en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Espía las primeras imágenes de la China Suárez y, Benjamín Vicuña en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Espía las primeras imágenes de la China Suárez y, Benjamín Vicuña en Argentina.